Thank you Mi sugar daddy eh Como cojones has encontrado una cu... Porque soy buenisimo Dios, ostia se ve bien eh cabron El loco te veo el personaje Pensad que eso es en directo En game se tiene que ver mejor Claro si vamos los dos aqui con un traje guapisimo y tal Pues Su puta madre tio Quien ha sido el puto retrasado Que lo voy a banear de mi canal Nada un gilipollas ha gastado 3 billones de puntos Ha sido el puto retrasado colega Vale eh Me ha gustado lo que he visto Algún día jugaremos al ARC O quizás Jugaremos al ARC cuando haya alguna serie de ARC Como por ejemplo Arcadia o algo asi Si me invitan o algo asi No lo se No se si lo jugaré antes porque en total Arcadia Cuando sera sera dentro de 3 meses o 4 Arcadia siempre es despues de Egoland no? Pues a febrero Estamos en noviembre casi Pues en 3 o 4 meses Vamos a ver Vamos a ver